¡Holi! ¡Buenos días! ¡Ay, Diosito! No dormí nada. Nada, nada, nada. No sé si puede notar en mis ojeras. Hasta siento los ojos hinchados. Y eso que me metí a bañar. Nada más que hoy toca... me toca ir a almorzar con Iker. Porque ya saben que la ando haciendo de abuelita. Dije, me voy a meter a bañar porque si no me meto a bañar me voy a dormir. Y... ni así se me quitó la flojera. ¿Sabes qué? Anoche ya no pude dormir nada. No podía... no estaba a gusto ni de un lado, ni del otro. Pero bueno, son gajes del oficio. Voy a tener que irme ya porque voy a pasar por su hamburguesa. Iker me encargó chifle. Ayer la prínquizó del McDonald's. Entonces también tengo que pasar por su hamburguesa para llevársela al almuerzo. Nada más que voy a meter estas fresitas aquí al refri porque si las dejo aquí... Las fresas son bien delicadas. Se echan bien rápido a perder. Y no quiero que se me echen a perder. Nada más que les puse esa servilleta porque las estaba dejando escurrir pero no me va a dar chance. Mejor las dejo de una vez aquí en el refri para que estén fríecitas. Cuando llegan los niños de la escuela llegan buscando que gustear porque salen con hambre o salen... salen con sed, como con ganas de cositas frías. Entonces me gusta tener la fruta fría y ya lavada lista para que luego, luego ellos lleguen a servirse. De verdad, qué sueño tengo. Miren, y todavía me falta lavar las uvas. Ahí tengo uvas que no las he lavado. Y lo bueno que tengo ya comida hecha. Tengo... Ayer hice taquitos de bistec de chorizo. Tengo espagueti. Tengo arroz frijolitos. Gracias a Dios que tengo mucha comida. Entonces... Ay, pues entonces hoy no voy a cocinar para que se acabe todo eso y no tirar nada de comida. Bueno... Ay, ay, ay. Vámonos a... A ver si no hay mucha gente ahí en el... En el Chick-fil-Aid. En la hamburguesa. Vámonos porque si no se me hace tarde. ¡Madre mía de Dios! ¡Ay, este sueño! Vámonos. Solamente me traje una botellita de agua porque... Y ahorita con el olor del... De ahí de la... De la... de la tienda. A ver si no me dan los ascos porque ya saben que pues... Todo el lugar donde venden comida... Hay olor a comida. A ver cómo me va. ¡Ay, Diosito! Miren, lo bueno es que vengo con tiempo. Vengo con tiempo de anticipación porque vean... Esa es la tienda. Por acá dan las hamburguesas y todo lo que uno pide. Hay que rodear la tienda. Todo eso. Y hasta aquí está la fila. No inventé. Es que es la hora en la que todo mundo sale a almorzar. Por eso hay muchísima gente. Y sí pensé, por eso dije me voy a ir con tiempo. Y es que de esta... De esta... De esta tienda siempre está lleno hasta el tope. Siempre, siempre está lleno. Y... Hay muy poquitas tiendas aquí como que cerca. Solamente me queda esta. Pero ya si me voy a la otra ya me queda muy, muy lejos. Y de McDonald's... De ese McDonald's es como el Oxxo. En cada esquina hay. Por eso dije me voy a ir con tiempo porque seguramente va a haber un filo. No, no, no. Y miren. Dicho y hecho. Hasta aquí está la fila. Todavía hay que rodear la tienda y esperar por ahí. Más o menos. Por aquí. Ay, ay. Lo bueno es que aquí como que hay mucho personal. Miren, ahí andan ya las personas pidiendo las órdenes para avanzar rápido. Piden las órdenes y uno va avanzando y ya se estaciona por aquí y ya te traen tu hamburguesa más rápido. Tengo todavía como media hora. Sí. Como 25 minutos. De aquí a lo que llego a la escuela porque Iker me dijo llegas temprano. No le gusta llegar tarde a él a ningún lado. No le gusta quedar mal y no le gusta que si está en mis manos como mamá llevarlo tarde o así. No me gusta que a mí se me haga tarde. No le gusta. Y me dijo llegas poquito temprano mamá porque mi almuerzo va a empezar como 12.45 y en la hoja decía que a la una. Pero bueno. Yo ahí voy a estar. Bueno, voy a tratar de estar temprano. Me vine con tiempo. Ya todo está en manos de esta tienda. Si me despachan pronto o no. 10 segundos más tarde. Más tarde. Ay, no se me vayan a caer. Ay, no. No manches. Ya salí del almuerzo con Iker pero ¿saben qué? Ay, no. Ya me andaba de la pipí. Pero es que miren, cuando yo tengo la opción o la posibilidad de elegir si hacer de la pipí en mi casa, en mi baño o en otro lugar si no son tantas las ganas yo prefiero aguantarme. Está mal, yo lo sé. Pero es que en otro baño ay no, no me gusta. Y ahorita con este bebé pues ya saben que no se hace más miuna. Cada ratito quiero ir al baño y ahorita yo le dije que al papi ya me voy. Y ya se estaban yendo todas las mamás nada más que pues ahí se quedaban se quedaron algunas de que a platicar y todo. Yo con ganas de quedarme al chisme pero me estoy haciendo pipí y no quiero este, hacer aquí en la escuela. Quiero ir a mi casa. Entonces vine a la casa y quiero antes de ir a recoger a los niños tengo que ir a hacer unos mandados porque mi marido ya no tiene desodorantes y este de hecho tenemos la opción de traernos a los niños si queremos como ya para que salgan pero yo le dije que de aquí yo me voy a ir a una tienda. Vamos y dice ay no, yo mejor me quedo en la escuela y yo bueno de todas maneras tengo que regresar por la Prín y ayer igual yo a la Prín le dije vámonos a la casa mami dice ¿por qué? le digo bueno si quieres dice no todavía no es la hora de la salida y yo bueno o sea ya lo dejé dejé a Iker y ayer también a la Prín entonces déjeme a puro rapidito porque ya como en media hora ya van a salir si ya es ya es que Iker su lonche lo tiene bien tarde entonces nada más tengo como media hora para ir a a buscarle desodorantes a mi marido que anda pero bien que de hondo porque no trae bueno si si tiene desodorantes pero tiene solamente en aerosol porque le echa su carro para que huela bonito según y ahorita es el único que tiene puro en aerosol pero dice que se le irrita entonces siempre usa de barra y de barra transparente porque la barra la barra blanca no le gusta entonces tengo que ir para agarrar algunos y de paso como voy a ir a la tienda donde siempre son las emergencias de paso voy a pasar el burlington a ver si de casualidad encuentro una charolita para los perfumes y un corta uñitas para el bebé o sea un set de cositas porque les digo que ya lo había comprado pero yo no sé dónde quedó yo ya este asumo que no me lo dieron en la tienda cuando lo cuando lo compré no me lo echaron a la bolsa y voy a pasar a eso entonces es así como que de rapidín de volón pim pon porque tengo que regresar a hacer fila aquí a la escuela lo bueno que hoy no voy a cocinar porque ya vieron que tengo mucha comida y necesito que antes de hacer más comida esa se termine para no desperdiciar pero bueno ya con mi barriga a gusto sin la presión de la pipí voy a gusto que ahorita en cinco minutos otra vez me van a dar ganas de ir pero bueno mínimo un ratito ando a gusto y no ando yendo a todos los baños públicos de todas las tiendas a las que voy a ir pues ya estoy aquí fui y vine rapidito por las emergencias ni siquiera tuve tanto tiempo de desviarme ya saben que a mí me encanta desviarme por la tienda pero sería el tiempo cortado ay no estoy pensando que como no voy a como no voy a cocinar me quiero dormir tengo mucho sueño pero mucho ustedes no se imaginan cuánto sueño tengo hasta como que siento que mis pies se me doblan del sueño ahí vienen mis bebés gracias dos horas después te vi otra vez sí mi amor como les fue a mis bebés miren miren mi amor y ese chino loco mira nomás amarrate baby al día siguiente holi buenos días hoy tenemos una invitación a una fiesta y amanecí bueno más bien Chemi amaneció como que indispuesto como que no tiene muchas ganas de ir a la fiesta pero yo sí quiero ir así que me metí a dar un baño ay a ver si así como que me siento un poquito mejor y como que sí me levanto el ánimo chequen esto estas son sorpresas de la print siempre me anda dejando cosas aquí mira qué bonito ¿quién me dejó una sorpresa en mi compu? ¿quién me dejó una sorpresa en mi compu? me encantó princesita gracias pásame mi toallita ma qué bonito regalo me encantó mi sorpresa mamá entonces me voy a empezar a listar para que cuando llegue mi marido del trabajo yo pueda ir por por unos regalitos porque como está Iker oigan pero no encuentro mi gel de cejas y yo siento que la primer lo agarró pero si le pregunto me va a decir que no no lo encuentro por ningún lado bueno voy a la mitad ya me terminé mi maquillaje nada más voy a esperar a que se me seque el cabello los niños ya están comiendo porque ya saben mis paranoias necesito que vayan ya comidos la print trae el babero de Chemi para que no se ensucie la loquilla y ya y ya casi ¿por qué te lo quitas ma? no te vayas a ensuciar ya andas bien guapísima ok bueno pues yo creo que me voy a pasar un poquito la secadora porque ya para peinarme y a ver si ya me lo llega mi marido ¿qué hora es? no sé ni qué hora es creo que estuve lista muy pronto se me hace raro ya estoy lista pero la print nos quiere enseñar que ya sabe amarrarse las agujetas a ver ¿cómo le hiciste? explícanos por favor los niños estos niños se cruzan así ándale y luego se gana ¿ya? ajá eso luego con las orejitas haces lo mismo ¿qué te dije? ya ves si eres bien lista muy bien mami las amarraste bien eso like bueno ya llegó mi marido ahora sí ya dejen voy por vamos por el regalo los regalos porque son dos niñitas es un bautizo doble tengo mucho asco ni siquiera he desayunado como Dios manda y ya son las bueno son las 5 y eso que dicen que las niñas somos más latosas pues aquí no se ve no se ve que las niñas son las más latosas Chemi confirma que los niños son los más latositos pero igual ni nosotras podemos estar sin ellos ni ellos sin nosotras así que estamos a mano ojalá que encuentres rapidito un un regalo para creo que sí tengo bolsas de regalo nomás necesito el regalo y ya hasta el aire me falta voy a buscar aquí miren en Burlington que que emoción a que no saben que encontré bueno ahorita parezco Santa Claus miren todo esto que encontré pero estoy bien emocionada porque encontré por fin la charola para acomodar mis perfumes yo sabía que con paciencia con fe y esperanza la iba a encontrar todo es cuestión perdón de no perder la fe ay diosito y Chemi viene pero bien durisísimo ay diosito le digo a mi marido que yo ya cuando siento sus pataditas ya no sé ni por dónde esperarlas y por una costilla por la otra costilla o por el ombligo ya se mueve por todas partes este bebé bueno misión cumplida vámonos mi marido ya me ha de estar esperando yo le dije no me tardo y Kermi dice si te vas a tardar siempre dices lo mismo ay pero si ya me conocen vámonos vámonos mami qué hermosa por qué en dónde aquí no 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 ¡No lo vayan a pisar! ¿Cuánto ganaste mamá? ¡Hola! ¿Cuánto ganaste mamá? ¡Hola! ¡Mira! ¿Tanto? ¡Wow! ¡Mira! ¡Se cayó un billete papi! ¡Cuánto dinero! ¡No manches! ¡Qué bello mi amor! ¡Más tarde! Yo no sé. ¿Estás grabando? No. Sí, sí, activas ahí en el reflejo. Pues está prendida, pero no está grabando. ¡Sí! Bueno, menos el de la print, porque hay uno como de maripositas y así. No, no se acabó la fiesta, pero nosotros ya nos vinimos porque ya a mí me mandaba. ¡Mande! Este, mira. Ese no. Pues genial. ¿O no? No. Entonces sí. ¿Eh? Entonces sí. Si ya no hay más, pues sí. Nosotros ya nos tuvimos que venir porque pues ya nos empezó a dar sueño y ya empezó a refrescar. Ahora sí los días ya empezaron a estar más fresquitos. Entonces, pues ya. Para nosotros sí ya se acabó la fiesta. Ya. Primeramente, Dios. Mañana nos vemos. Nos vamos a dormir. ¡Qué gusto! Me voy a lavar la cara. Ponerme mis menjurjes. Y listo. Buenas noches. Al día siguiente. ¡Holi! Buenos días. Oigan, ¿qué creen? Ya tengo listo todo para irnos al hospital. Ahí tengo la carriola. Allá atrás está la maleta y la pañalera. Ese es el... El... Como la base para el carro. Van a ponerlo. ¡Ay! Pero ando doblando ropa porque, este... Quiero ir a la lavandería a lavar tenis. Bien. Aquí tengo todos mis cerros. Bueno, ya casi termino. Ya nada más me falta esa de doblar. Esa es la que ya tengo doblada. Pero ya saben que yo la llevo en esta tinita. Toda esta que está aquí colgada, pues es de los niños. Esa la acomodan ellos en sus closets. Y... Este... ¡Ay, Diosito! Eh... Estoy aquí doblando la ropa. Y nada más estoy viendo como mi panza se mueve. Es que si les grabo no se va... No se distingue. De repente veo como se pasa así como que una... Como su rodillita por toda mi... Mi... Así por toda la blusa. Y se me mueve y aquí estoy entretenido. Y dije, ahorita me voy de ahí. Me voy a... Traer la cámara para acá. Pero miren. Es como mi marido. A veces le digo... ¡Ay, ay, ay, ay! Y ya me quedo así pausada de que se me está como... De que se está moviendo así como... Me está como recorriendo con... Con un huesito. No sé con qué cosa. Y... En esos momentos me quedo así como que paralizada. Porque... ¡Ay! Siento que si me muevo... Hasta le voy a romper un huesito. No sé cómo me da... Como... No sé. Y... Y le digo, mira, tócame, tócame. Y... Me toca y se deja de mover. Es bien raro. Fíjense que de Iker y de Laprin yo no había sentido esos movimientos. Y... No me acuerdo quién me estaba diciendo que es porque a lo mejor de Iker y de Jimena tenía mucho líquido. O sea, por eso no sentía tanto los movimientos. Y a lo mejor este bebé está de que ahí... Este... ¡Ay, ay, ay! Les digo que anda como bien loquillo. Anda ahí este... Al aire libre yo creo que... Y... Y fíjense en los ultrasonidos. Eh... Les he preguntado que de líquido cómo anda que todo bien. Entonces, pues... Bueno. Ellos son los que saben. Y si me dicen que todo está bien pues yo estoy tranquila. La mañana se me pasa bien rápido. Ya cuando menos acuerdo ya es la hora de ir por los niños. Ando pensando qué voy a hacer de comer. No sé. No tengo idea. Lo que quiero es irme a dormir. Nomás estoy pensando en dormir porque estoy despierta como desde las... Cuatro de la mañana. Que este bebé no me deja dormir. El bebé porque se mueve mucho. Y luego... También yo porque cada rato me levanto al baño. Y pues ya no estoy a gusto ni de un lado, ni del otro, ni... De ninguna manera. Entonces... Pues muchas cosas ya no me dejan dormir. A mis anchas. Como quien dice. Y nada más estoy pensando aquí doblando ropa. Pero pensando en que... Me quiero ir a dormir. Pero también quiero terminar de doblar mi ropa. Y... Pues bueno. Si me voy a dormir. Voy a estar pensando. Ni me voy a dormir porque voy a estar pensando de que... Ya hubiera terminado de doblar la ropa. Y si... Estoy aquí doblando la ropa. Estoy pensando en que me quiero ir a dormir. Pero... Prefiero... Aprovechar el rato. Y no nada más estar ahí acostada pensando. Ya hubiera terminado. Ya hubiera terminado. Porque pues... Imagínense. Aprovechar el tiempo. Hacer dos cosas a la vez. Aquí doblando ropa. Y viendo una serie. Aquí tengo la tablet. Estoy viendo una serie ahorita. Le digo a mi marido que tenemos que buscar una serie que nos... Deje picados. Para ahora que nazca este bebé. Ahora sí tener en que entretenernos para... Pues para pasar el rato. Porque pues mi marido dice que va a pedir sus vacaciones. Ahora que nazca. Para quedarse aquí conmigo pues los... El mayor de días posible. El mayor número de días posible. Para poder llevar a los niños a la escuela. Y recogerlos. Y todo ese show. Y pues... Mientras estamos aquí. Pues... No vamos a poder hacer gran cosa. Así que le digo. Hay que buscar una... Una serie. Que esté... Que esté buena. Recomiéndenme una. Una que... Que esté bien larga. Que... Que esté chida. Que esté entretenida. Miren. Ni me ando moviendo. Ni ando caminando. Y se me va el aire. Pero miren. Ya casi termino. Ya nada más... Estoy aquí doblando... Las miniaturas de la print. Son ropa bien chiquitita. Ya este... Llevo a guardar la... La que es mía. Y ahorita que lleguen los niños. Ellos... Guardan la suya. Cada quien guarda su ropa. Más tarde. Miren la print. Ya terminó de hacer su tarea. Y como me vio haciendo tortillas. Ella también quiere hacer su masa. A ver. Déjame la toco. Le echaste mucha agua a mi... Oh pero ahí todavía tienes más... Este... Polvito. Mira. Tienes que matarla bien. A ver. A ver. Porque aquí tiene su prensa. ¿Se acuerdan que se la mandó mi mami? Ahorita también se va a poner a hacer tortillas conmigo. Aquí sí mami. Ajá. Y también quiero... Voy a hacer pancakes. Pancakes. Ahorita no voy a hacer yo pancakes. No, yo. ¿Con qué? ¿Con tu masa? Sí. Ah bueno. Con... Con la masa que hay que puedes hacer. Tacos. ¿Qué más? Bonitas. Andale. Pancakes. Muy bueno. Y... Es una nada más. Ajá. Ahí está mira. Sí. Ahora sí ya. Ahí está. Tu masita. Ponte a hacerlas. Ahorita me las traes para ponerlas ahí en el comercio. Voy a hacer una mini. Ok. Miren. Ya aquí tengo un puñito de tortillitas chiquitas de la April. Que me las anda trayendo. Le digo que no me hagan tantas. Porque miren. Aquí está formada. A ver mami. Esperando su turno. Miren. Las tiene ahí formadas. Para... Para ponérselas aquí en el comercio. Le digo que... No te vayas a caer de ahí mami. Te caes. Ni Dios mande. Mami. Ya se está inflando esa. A ver. Pásame otra. Mami. Chaparrita. Me cabe otra. Andale. Espérate. A que se inflen estas. Ya mi pie está abierto. A ver. Ahí está ahora sí. Listo. Al día siguiente. ¿Se llovió? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Echaste tus fresas? Sí. Ok. Ay, ay, ay. Pues bueno. Vámonos. Sí, pues bueno. Está bien mojado. Sí, sí está bien mojado. ¿Me viene el ñato ayer? Sí, hasta llovió una planta. ¿Cómo que una planta? Mira, el techo. ¿Cómo que el techo ahora? Lujita. Vámonos. Amárrense, por favor. Y me voy a llevar mi pelota de favor. 10 segundos bastado. Ay, no. Es un caos con estos niños. Para salir de la casa temprano. Para que no se nos haga tarde. Para la escuela. Y es que hoy. Mi marido se tuvo que ir más temprano. Porque tenía una cita. Entonces. Me tocó a mí despertarlos. Cambiarlos. Bueno. Ya ellos se cambian solitos. Pero hay que estar ahí atrás de ellos. De que ya cámbiense. Porque se la pasan jugando. O peleando. Y ayer. Ya no les grabé. Porque. Ya llegó mi suegris de México. Entonces fuimos a su casa. Y allá estuvimos hasta bien tarde. De hecho estoy comiendo bolillo. Que trajo de México. Y como. Pues es muy largo el camino. Ya llegó el bolillo. Como que. Como que medio durito. Entonces. Lo tosté todo en el coma a la noche. Cuando llegué. Porque dije. Si no lo tosto. Se me va. Se me va en la mar. Y yo me lo quiero comer. Está bien rico. Me lo estoy. Así está tostadito. Pero lo estoy remojando. En un café. Mmm. Le hablé a mi marido. Y le dije que. Ah. Porque cuando él se. Ya se iba. Este. Yo me levanté. Por el sonido del carro. Porque ese carro es. Pero bien. Latoso. Y. Como quien dice. Fue mi alarma. Me levanté. Y vi que aquí su lonchera. No se llevó lonche. Le dije. Ay flojo. No te llevaste lonche. Pero dice que. Es que se le hizo bien tarde también. Entonces le hablé. Le dije que si quería que le llevara al trabajo. Y dijo que. Si podía. Sí. Y ahorita estoy analizando. Qué le puedo llevar. Porque como anda bien sensible de la panza. No quiero como que compre. Porque. Pues está como que bien. Pues comida de la calle. Como que no. Entonces. Ahorita ver qué le hago. Mmm. Y. Y nos vamos. Pues miren. Ya ando aquí. Yo creo que le voy a hacer unos chilaquiles rojos a mi marido. No sé si ponerles pollito. O ponerles frijoles. Aquí tengo los frijolitos. Ya tengo poquitos. Entonces no sé si aprovecharlos y ponerle frijoles o pollo. Este pollo también ya tengo poquito. Porque ayer hice caldito de pollo. Y me sobró ese poquito. Bueno. Ya tengo aquí las. Los totopitos. Nada más que aquí estoy dorando otros poquitos. Para que. En lo que se enfríe el aceite. Ya le apague. Ya nada más estoy esperando a que. Hiervan los tomates. Y el chile. Para molerlo. Y pues ir a dejárselo. Ok. Bueno miren. Vámonos. Aquí tengo ya la lonchera de mi marido. Y. Creo. Y espero. Que no se me olvide nada. Porque si no. Dijo la print. Ya bailé. Vámonos. Para llegar a tiempo. Les estaba. Comentando. En tiktok. Que. Decidí empezarles a grabar. Este. Este ratito. Porque. Ay no manchen. Sentía que me. Me quería dar como un ataque de ansiedad. Hace años. Que no. Que no sentía eso. Si saben. No como cuando. Sienten que el corazón. Se te va a salir. De que está palpitando. A todo lo que da. Ay no se siente horrible. No sabes. Si es como una preocupación. Si es algo. Físico. Si es algo. Como que quieres correr. Grita. Ay no horrible. Entonces. Yo como que dije. A ver. Cálmate Viri. Y concéntrate. En otra cosa. O sea. Mantén tu mente ocupada. Y no estés pensando. En lo que estás sintiendo. Entonces. Por eso. Me puse como que. A grabarles. En. En tiktok. Porque es así. Como que algo más. Al instante. Te saben. Entonces. Este. Ahorita. Ya vengo. Así como que. Un poquito más tranquila. Y digo. Gracias a Dios. Que se me está pasando. Porque. No se siente horrible. Horrible. Saben. La primera vez. Que me pasó esto. Cuando fue. Fue. En el aeropuerto. Cuando. Cuando. Ajá. Pues cuando se le. Se le quedó ahí. Que de su. Ese Nintendo Switch. Aquella vez. No manches. Sentía. Horrible. Y luego. Yo iba. Se acuerdan. Que yo. Esa vez. Viajé sola. Con los niños. Ay no. Yo quería. Como que. Salirme del aeropuerto. Y correr. Y yo me espanté. Porque nunca. Me había pasado. Nunca. Ya está. Pues ahorita que. Voy a terapia. Y todo eso. Pues entiendo. Que fue un ataque de ansiedad. Que no saben. Es algo que uno. Como que no. Como que no. No lo predices. Como que no lo esperas. Nada más de repente. Pasa. Ay no es horrible. Y ahorita en la mañana. Me estaba sintiendo así. Eh. Estaba. Tranquila así. Tomándome mi. Mi desayuno. Estaba desayunando. Y empecé. Hasta como que. Me faltaba el aire. Y yo. No, no, no. Por favor. No, 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 no. Entonces. Le. Les estuve escribiendo. A mis hermanas. Estamos. Estoy en un grupo. De whatsapp. Con mis hermanas. Y mi mamá. Y ya les empecé a decir. Que me sentí así. Como que. Pues ya. Todo lo que sentía. Y mis hermanas. Dicen que tal vez. También puede ser. Que sean los nervios. Del bebé. De que. Pues ya. Estoy así. Como que. Nada más. Esperándolo. Y. Como en la mañana. Mi marido se fue. Les digo. Sin lonche. Eh. Dije. Le voy a llevar. Porque si. Si. Compra de la calle. De por si esa panza. No se le puede curar. Les digo. Que anda empachado. Anda. Porque somos bien. Lumbricientos. Comemos. Pura. Guzguera. O sea. Si comemos comida. Pero también. Nos gusta mucho. De que. En la tarde noche. Ya que. Estamos ahí. Viendo la tele. Viendo una película. Una serie. O Netflix. Nos encanta estar. Juzgueando. Y es eso. Fue eso que. Que le hizo daño. Yo pienso. No sé. Yo es lo que. Asumo. Y ya le hice remedios. Ya fue al doctor. En el doctor le dijeron. Que solamente era que gastritis. Y le recitaron el omeprazol. Y. Y este. Hoy en la mañana. Se fue temprano. Porque una señora. Lo iba a sobar. De la panza. Para tronar. Le puse el empacho. No sé si ustedes crean en eso. Pero pues. Espero que sí. Que sí. Lo haya. Lo haya sobado bien. Le marqué. Y le dije. Que cómo estaba. Bien molido. Que porque le tronaron. Así el taquito. En la espalda. Pero pues. Ojalá que ese sea. Su remedio. Porque también. Ya le di test. De todo. Y. Ya se siente un poquito mejor. Pero completamente bien. No está de la barriga. Entonces dije. Necesito. Que no coma de la calle. Y pues. Bueno. Ya estoy llegando. Déjenme llego. Y ahorita las veo. Porque si no. Aquí está. También. Porque ya se me. Está a punto. De acabar la pila. Y dejé las otras. Cargando. Ya está. Llegué señoritas. Pero. Saben que. Yo no sé. Ni por dónde. Ni por dónde. Se entra. Y ya le marqué. Pero estoy viendo. Si sale por de este lado. O por de este lado. Porque. Yo no me pienso. Bajar. Ahorita. Que estaba haciendo. Los chilaquiles. Me salpicó. Toda la licuadora. De salsa. Y miren. Comando. No me pienso. Ni bajar. Porque. Qué vergüenza. Pues. Yo ya cumplí. Vine. Y le entregué. Llegué. Temprano. Yo pensé que ya venía. Justo a tiempo. Pero no dice que todavía. Le quedaron como 20 minutos. Para salir a su lonche. Entonces. Ay. Ya me voy. Quisiera llegar a acostarme. Y dormirme un ratito. Porque. Ay no. Ando bien desveladísima. Pero desveladísima. Ya ni puedo dormir bien. Pero bueno. Voy a entrar a la carretera. Déjenme. Manejo. Y ahorita las veo. ¡Gracias!